La Argentina hay un registro en el cual están incorporadas cerca de 700 especies exóticas invasoras. En el marco de este proyecto que estamos elaborando para redactar una estrategia nacional sobre exóticas invasoras, lo que se hizo fueron varios pilotos. Uno de ellos es este, donde estamos hoy, que es la Laguna de Giancanelo, donde se trabajó sobre la especie en particular tamarisco. Se introdujo en el país cerca del 1700, en los puestos rurales, en lugares donde no crecía otra cosa que tamarisco para dar sombra, y después se empezó a dispersar por las vías de ferrocarril. Acá en Giancanelo el tamarindo lo que hizo fue una conversión de hábitat, donde pasamos de un hábitat de bañado a un bosque. Y eso lo que hizo fue disminuir la disponibilidad de hábitat para estas especies de aves migratorias, como el cisne de cuello negro, por ejemplo. Se hicieron una combinación entre tipos de situaciones poblacionales y tipos de control, corte, altocón y topicado con herbicida, corte y sombreado de esos individuos. Una vez que los cortábamos le poníamos un polietileno negro y eso evita que se hagan procesos de fotosíntesis y que rebrote el tamarindo. Aparte es muy sensible a la sombra. Y resultó como más efectiva la extracción con pala mecánica y quema de la raíz. Junto con la provincia, los guardaparques, la Universidad de Río Cuarto y la Secretaría de Ambiente de Nación, lo que se pudo establecer es cuál es la mejor metodología. El tema ahora es el traspaso de este conocimiento a la provincia, donde tienen que replicar este manual de procedimiento que hemos podido elaborar en el marco del proyecto para que pueda ser replicable al resto de la superficie cubierta por esta especie.